¿Es posible vivir sin aflicciones? ¿Qué hacemos cuando suceden cosas en nuestra vida que no esperamos? ¿Cuando vienen males sobre personas que aman a Dios? ¿Qué dice la Biblia de esto? ¿Dónde está el consuelo y cuál es la respuesta que Dios tiene para el dolor? No se vaya, ya comenzamos. Qué bueno que estamos conectados. Es una bendición estar con ustedes en esta hora. Quiero decirle antes de comenzar que tengo un par de libritos aquí que le quiero regalar. Uno se llama Gran Expectación de Cosas Buenas. ¿Cómo ser libres de culpa, resentimientos y las malas memorias del pasado para volver a soñar y retomar la visión y el rumbo que Dios tiene para nuestras vidas? Aquí está, Gran Expectación de Cosas Buenas. Este otro libro es un libro devocional para 100 días. Se llama 100 días de comunión, sabiduría y gracia. Reflexiones, consejos y principios de la vida diaria para meditar en ellos y refrescar nuestro espíritu continuamente. Ahí está la información debajo. Son totalmente gratis. Todo lo que tienen que hacer es seguir el enlace y descargarlos. Bueno, si no lo ha hecho, le pido que se suscriba a este canal. Presione el botón que dice suscribir y presione la campanita para que le estén llegando notificaciones cada vez que subimos videos nuevos con material, estudios, temas de la vida diaria y también cuando anunciamos algún material gratis, cursos, libros, etcétera, que pueden ser de edificación para su vida. Suscríbase. Es bueno que esté con nosotros. Gloria a Dios. ¿Cristianismo sin aflicciones? ¿Es posible? Voy a hablar del evangelio moderno secular. Evangelio de prosperidad versus evangelio de esperanza eterna. A mí me molesta cuando yo veo predicadores hacer el llamado desde la plataforma y decir ven a Cristo que él es la solución para todos tus problemas o ven a Jesús. Él es la respuesta a todos tus problemas. Estamos prometiendo algo que el Señor nunca prometió que iba a cumplir. Él dijo que en el mundo aflicción tendréis. La esperanza es que él dijo no, no temáis. Yo he vencido al mundo, pero nunca nos dijo que íbamos a estar exentos de dolor y padecimientos. En esta tierra, mientras estemos en este cuerpo de humillación, vamos a tener padecimientos y dificultades. Pero hay esperanza y Dios tiene esperanza en su palabra para cuando estamos atravesando algún tipo de sufrimiento. Sin embargo, muchos se aprovechan de esta necesidad humana y desde las plataformas usted los ve hacer promesas de cosas que Dios no ha prometido. Luego viene una desilusión porque las personas cuando no reciben lo que le prometieron viene una desilusión. Y también en este moderno evangelio de la prosperidad, como le llaman por ahí, que es falsamente porque de la manera en que es titulado, porque si Dios prospera y hay parámetros y hay una manera en que Dios prospera a los santos, primero espiritualmente y la Biblia lo enseña. Pero estos charlatanes que continuamente usan el púlpito para pedir y sacar ventajas económicas de la gente a cambio de algún tipo de indulgencias modernas, de promesas de que si tú das esto, Dios te va a dar esto otro. Y si tú das esta cantidad, Dios te va a dar esto. Y un montón de cosas que no tienen respaldo bíblico. Todo eso es parte de lo que hoy el mundo llama o define como el evangelio de la prosperidad. Así le han llamado el evangelio de la prosperidad. Entonces yo voy a hablar del evangelio de la prosperidad usando el título que ellos usan versus evangelio de esperanza eterno. Abacú, capítulo 3, verso 17, dice la reina Valera 1960, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo y eso, con todo y eso, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Fidelidad, aunque las cosas no salgan bien. Fidelidad cuando puede ser que Dios nos dé el milagro, o puede ser que no. Los tres jóvenes hebreos, a mí me gusta este evento aquí en Daniel, capítulo 3. Voy a leerle el 16 y el 17. Usted luego lea el capítulo completo y lea el evento completo. Sadrach, Mesa y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. En otras palabras, a ellos los van a echar al horno de fuego, ¿por qué razón? Porque ellos no doblaron su rodilla. Ellos no se doblaron al ídolo, a la estatua de Nabucodonosor. Y ellos le dicen a Nabucodonosor, ¿sabe qué? Nosotros no nos vamos a doblar. Nuestro Dios nos va a librar de este problema. Ellos tienen fe. Nuestro Dios que servimos puede librarnos del horno de fuego. Pero si no nos libra, de todas formas, nosotros no nos vamos a doblar. En otras palabras, si viene el milagro, vamos a servir a Dios. Si no viene el milagro, de todas formas, vamos a servir a Dios. Escuche bien. Escuche bien esto. Jesús nunca prometió que si tienes fe, no te vendrán aflicciones. Eso es falso. Hay personas que dicen por ahí, si tú tienes fe, yo declaro y yo confieso que no me va a venir esto. Y confieso que no me voy a enfermar. Y confieso y declaro que no me va a venir ningún tipo de necesidad. Y confieso y declaro que todo. Y siempre están confesando y declarando cosas. Cuando Jesús no las prometió. Nunca prometió que si tienes fe, no te vendrán aflicciones. La fe se perfecciona en medio de las aflicciones. La palabra de Dios dice que es perfeccionada por fuego. El fuego es el que perfecciona. Como el oro, el fuego perfecciona la fe. La fe es perfeccionada en medio de las aflicciones. La fe es para caminar en medio de la aflicción. En el foso de los leones. En el horno de fuego. Fe es lo que te sostiene cuando estás pasando cosas. Cuando estás sufriendo. Cuando hay padecimiento. Fe no es para evitar cosas. Fe es para sostenerte en medio de las cosas. Sí. En el mundo aflicción tendréis. Juan 16.33 dice. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiar. Yo he vencido al mundo. Y esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que el Señor está con nosotros. Pablo, que es un hombre de fe. Aquí lo vemos en aflicciones. Dice de 2 Timoteo 3.11. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía de Iconio. En Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido. Y de todas me ha librado el Señor. En otras palabras. Ahora, la fe de Pablo no hizo de que no vinieran persecuciones. Pablo nunca dijo. Yo confieso que no me van a venir persecuciones. Yo confieso que no me van a venir padecimientos. O yo confieso que no me van a venir aflicciones. No, para nada. Pero la fe lo sostuvo en medio de los padecimientos. Fue librado después de haber sufrido. Pero sí sufrió. Librado no significa exento. Pablo dice ahí en Filipenses 4.11. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. En otras palabras. Venga lo que venga. Venga lo que venga. Estoy entrenado. Gálatas 4.13 dice. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Pablo le predicó el evangelio a los gálatas porque se enfermó y se tuvo que quedar ahí en esa zona, en ese territorio. A causa de esa enfermedad es que les predicó a Cristo a ellos. Si usted hoy en día los predicadores modernos te dirían. No, si tú tienes fe, tú no te enfermas. Quiere decir entonces Pablo no tiene fe. Pero usted ve que la fe no evitó la enfermedad. Pablo se enfermó y Dios en su misericordia y en su sabiduría y en su soberanía usó esa enfermedad para que el evangelio llegase a los gálatas. ¿Sí? Entonces ya no se enseña la doctrina del sufrimiento. Hoy en día es raro eso. Estoy escribiendo y revisando los libros para la Facultad de Teología Latinoamericana y en estos días he estado trabajando en el área de sufrimientos. Que significa preparando a los santos para el día de la prueba. Hoy en día eso no. La doctrina de sufrimientos hoy no se menciona en la teología moderna. Ustedes tienen que ir a los libros más antiguos de teología, libros de estudios bíblicos de predicadores que ya no están con nosotros de siglos anteriores. Para poder entender esta doctrina y estudiarla. Porque hoy en día no existe en la iglesia. No se habla de sufrimiento. La gente habla el domingo usted va a la iglesia para que le digan que todo le va a ir bien. Para que lo motiven. Cómo tener una mejor vida ahora. Cómo hacer que todo el mundo te ame. Cómo tener un mejor trabajo, un mejor empleo, mejores negocios, más dinero, una mujer más bonita. Cómo tener mejor carro y cómo tener mejor casa. Y todo es, todo gira alrededor de esta sociedad de consumo materialista. Que todo tiene que ver con cosas materiales. Cuando la predicación está basada en adquisición de beneficios temporales. Entonces, cuando llega el día de la prueba, viene en estos desilusión y desencanto. Y usted lo ha visto. Cuando han venido pruebas, cuando han venido crisis. Ahora mismo en medio de la plaga en la que estamos pasando, de la pandemia. Cuando han venido dificultades económicas en la nación. Usted ve que aquellos que estaban ahí porque querían que todo le fuera bien. De pronto ya se desaparecen. Porque no estaban ahí porque eran creyentes. Estaban ahí porque estaban buscando algún beneficio. El día que ese beneficio no llegó. Ahí nos vemos. Entonces, estos se desaparecen. Romanos 8.18 dice, pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En otras palabras, nuestra esperanza está en las cosas de arriba, no en las cosas materiales. Dice Colosenses 3.1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Eso es lo que dice el Evangelio. El Evangelio no dice, ven que te voy a motivar para que te sientas mejor o para que tengas una mejor estima de ti mismo. O para que la gente te quiera más. El Evangelio te dice, no, en este mundo vas a tener aflicción. Pablo te da el ejemplo. Estas son las aflicciones que me sobrevinieron. Pero, a la vez, aquí está la esperanza. Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3.2 dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahí está claramente, hermano. Nuestra vista tiene que estar en las cosas de arriba, ¿sí? Ya continúo. Por años hemos podido invertir en equipar a miles de creyentes en Latinoamérica. Ahora podemos poner esos mismos recursos en sus manos en forma de libros, conferencias y cursos en liderazgo, teología y vida cristiana, que puede acceder desde la comodidad de su hogar. Más información en la descripción debajo o visite japeres.com Ya estoy de regreso y quiero decirle que este tema puede ser muy extendido. Y yo hablo más de esto en otro video que hice, que se titula El Evangelio de la Prosperidad. Y debajo ahí está el enlace. Sígalo para que usted pueda tener una idea más redondeada de todo lo que estoy hablando. El Evangelio de Promesas Temporales versus Evangelio de Esperanza Eterna. En ese video dedico más tiempo y lo hago con más textos bíblicos, más apoyo bíblico para aquellos que aman el alimento sólido y quieren más enseñanza y más respaldo bíblico en lo que están aprendiendo. El Evangelio de Cristo está por encima y fuera de nosotros. Fue Lutero quien dijo eso. No consiste en promesas de beneficios temporales, sino en la esperanza eterna de que viviremos y reinaremos con Él en la patria celestial. Primera de Juan, capítulo 2, verso 25, dice Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Amados, escuche bien. Cuando estemos en la Nueva Jerusalén con el Señor, ahí no va a haber pobreza, ahí no va a haber dolor, ahí no va a haber aflicción, no va a haber llanto. Vamos a estar reinando con Cristo. Esa es nuestra esperanza. Las finanzas, las cosas materiales que Dios pone en nuestra mano en esta vida, tienen el propósito de que las usemos para glorificar su nombre. Bueno, les recuerdo que gratis, ahí está el libro Gran Expectación de Cosas Nuevas, Cómo ser libres de la culpa, resentimiento y las malas noticias o las malas memorias del pasado para volver a soñar y retomar la visión y el rumbo que Dios tiene para nuestra vida. Totalmente gratis, luego reflexiones, este libro de reflexiones de 100 días, 100 días de comunión, sabiduría y gracia. Amado, este libro le va a ayudar a cómo caminar 100 días, meditando en su palabra, creciendo en la gracia del Señor y creciendo en su sabiduría. Yo sé que van a ser de edificación para su vida y yo se los regalo estos dos libros. Gloria a Dios. Le recuerdo a que se suscriba a nuestro canal y presione la campanita para que esté recibiendo notificaciones cada vez que subimos videos nuevos con material, recursos gratis. También estos temas que son son temas actualizados, actuales para la vida diaria y también esto manténgase en comunicación con nosotros. Ahí está la información del ministerio. Tenemos mucho material en nuestro sitio, ahí en japeres.com, que yo sé que puede edificar su vida y ser de mucha bendición. Seguimos conectados. Bendigo sus vidas. Bendigo sus vidas.